La Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Medicina de la UNE, cuyo titular es el Dr. José Fuentes, comunica las últimas vacantes del curso anual de posgrado Diagnóstico por Imágenes Multimétodos que se viene desarrollando desde hace 10 años. Del curso, que este año se organiza en conjunto con la FARDIT, Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante, participan en calidad de disertantes, destacados docentes provenientes de prestigiosas universidades del país, que en cada conferencia comparan los distintos métodos con que cuenta el Diagnóstico por Imágenes para el estudio de las diversas patologías, con la finalidad de integrar la aplicación de los mismos de manera más óptima. Para las conferencias de marzo y abril estuvieron en corrientes los doctores Sergio Luchino y María Elena Castrillón, de la Universidad de Córdoba, disertando sobre las temáticas de métodos de diagnóstico en el estudio biliar y Diagnóstico por Imágenes en Lesiones Focales y Difusas en el Hígado, respectivamente. El próximo encuentro, el tercero, será el 10 de mayo, oportunidad en la que el Dr. Ricardo Videla se explayará sobre esófago y estómago, técnicas de examen y principales patologías. Los profesionales interesados podrán registrar su inscripción comunicándose con la señorita María de los Ángeles Mariño, de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Medicina, Moreno 1240, Corrientes, o llamando al 442-2290, interno 257.